Hola, bienvenidos nuevamente a otro videoblog, espero todos se encuentren muy bien por allá, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. En el vlog del día de hoy vamos a ir de compras con Getsemaní para regreso a clases, ella ya regresa como en una semana y media más o menos, van a regresar a lo que es en persona a la escuela. Nos dieron dos opciones, optar por clases virtuales nuevamente, o sea, por internet o por ya que regresen en persona a la escuela. Yo opté porque regresen, aparte los niños me lo pidieron, ellos les gusta más el ambiente, va a estar entre amigos y así, entonces pues van a regresar a clases y Getsemaní ya necesita mochila nueva y una cuanta ropita que me ha estado dejando. Isaías igual, ¿verdad? Él ya también necesita ropa porque me ha estado dejando bastante, pero en esta ocasión él no va a ir con nosotros, él está en casa de mi ama ahorita y aparte la verdad Isaías ya está creciendo, su cuerpo está cambiando, a él ya le están dando sus propios gustos, entonces antes yo le compraba toda su ropa, yo nada más le traía y a él le gustaba, ¿verdad? Sabía más o menos lo que quería y se la compraba, él la usaba y ya, ¿verdad? No pasa nada, pero ahorita ya está en un punto en el que a él le gustan ciertas cosas, así que prefiero yo llevarlo, que él escoja su ropita y pues es lo que vamos a hacer en otra ocasión. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es Getsemaní y comprarle pues ropa que pueda estar ahí a gusto, va jugando en la escuela y que le guste aparte y a ver si encontramos también una mochilita. El centro comercial donde vamos ahí son unas outlets, ahí hay de mucho, ¿verdad? Muchas tiendas, hay una H&M, Children's Place, Gap, Old Navy, hay bastantes tiendas, así que vamos a ir para allá y ya llegamos aquí al centro comercial y como pueden ver todas las tienditas son hacia afuera, es un outlet, así que ya vamos a empezar aquí a, vamos a empezar a ver unas cositas y el clima la verdad está muy agradable. La primera tienda a la que vamos a entrar es aquí en Old Navy, Old Navy siempre tiene la ropa bonita para niños, así que vamos a ver qué mira Getsemaní. La primera tienda, la primera tienda, la segunda 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 tienda, la No te vas a caer, ¿eh? No te vas a caer, ¿eh? No te vas a caer, ¿eh? ¿Te gusta ese? ¿The Butterflies? ¿Segura? ¿No te vas a caer? Mi mamá está comprando un café Aquí a Coffee Bean a dar un pequeño break Y agarrar un pequeño break Salimos de lo que es el centro comercial y nos pasamos aquí rápido a Burlington Antes de llegar a la casa Getse agarró unos vestiditos, unas camisetitas Ahorita que lleguemos a casita les enseño lo que Getse agarró Aquí venimos a ver las mochilas Y a ver qué otra ropita venden Venimos caminando a la sección de zapatos Y ya vimos allá una sección grandota de mochilas ¿Te gusta? No ¿No? ¿Estos no son cooles? Si llegan a $30 ¿Estas son what? No, son New Balance Es una marca Son como las que yo tengo ¿Te gusta? Aquí, quizás Este es lindo Es lindo, ¿verdad? ¿Crees así? Parece ser que le gustó esa mochila rara A ver, póntela A ver, volteate ¿Te gustó este? Y solo cuesta $12.99 Así que Burlington tiene bastantes Y la verdad que los precios No son nada caros Ok Aquí hizo esta Que es como de peluche Bueno En esta Burlington hay un montón de falditas Con mucho vuelo Así como estas, miren Que es lo que se está usando ahorita En este verano Y creo que me voy a llevar esta Me gusta Está bien livianita Y el color me gusta Tengo que ir a casita Hacerla, empezar a hacer cena ¿Te abrochaste? Sí, con nosotros En esa cruz Vámonos ¿Dónde viste tu vida, señor? Por nosotros Estoy preparando ya la cena Y es algo bien sencillito Estoy haciendo una hamburger salad Que es una ensalada estilo hamburguesa Con carnita Pero estoy usando estas patties Veganas que nos gustan Es la Beyond Burger Ustedes ya saben que les he dicho Que uso eso A la leche Le estoy haciendo aquí un pollito Y tengo unas papas acá En el horno ¡Gracias! Así quedó la ensalada Bien sencillito Como les digo Y aquí va a haber Check the Lay sauce Si le quieren poner Los que le quieran poner Ahí está Dinner is served Algo sencillito El día de hoy Quiero compartir con ustedes Las cositas Que le compré A GetServeMoney Mientras fuimos de compras Para Back to School Regreso a clases Más tiendas que fuimos Fue a Burling State Y ahí le agarré Un paraguitas De repente Como cuando empieza A venir el invierno A llover en los días de escuela Y la verdad Ella no tiene Un paraguas propio Que ella se pueda llevar Solita a la escuela Así que decidí Comprarle uno Y este es el que le agarré Le agarramos también Como pudieron ver Su mochila Esta es la mochila Que a ella le gustó La verdad Burlington tiene las mochilas Muy económicas Esta me salió En $12.99 No sé que tanto Le vaya a durar Pero pues para el precio Está bien No se me hizo nada mal También escogió Ella este termo Que va a ser Para llevarse a la escuela Tiene unas frutitas Ahí Está muy bonito La verdad Y es así como De estilo Popote Vio ella Esta faldita Es un material De algodón Bien delgadito Bien a gusto Y viene con un Shore Incluido Así ella ya no se tiene Que poner otro Esta me salió En $4.99 Le agarré también Este set De la blusita Con unos Leggings Para que ande Ella haya gusto La blusita Se ve que es un poquito Larga Son de esas como T-shirt dresses Más o menos Compré Estos tenis Náuticas Son sneakers Verdad Regulares Tenis Para que ella Ande ahí jugando Y estos Se los agarré Para eso Para que Si los ensucia Los rompe Los raspa No importa Verdad Sus play shoes Sus tenis Para Sus zapatos Tenis Para que ella Haga lo que ella Quiera con ellos Entonces Nos gustó el detalle El color Estos me salieron En $20 En la office Tipo Le compré Su lonchera Este es un papelito Que se le quita Nomás Te muestra Que tiene calcamonías Adentro Y que ella Le puede Pegar Las calcamonías Por aquí afuera Es nomás así Miren Sencillita Y aquí están Las calcamonías El color Como pueden ver A ella le gusta El azul El material Es antibacterial Entonces Es como Rubber Y es difícil Para que Las bacterias Se le queden Pegadas Así que Eso me gustó Bastante La marca Dice Fit Fresh Igual Yo creo Si tú Lo buscas En Amazon Tal vez Tienen Y se ve Que tienen Varios estilos En la tienda De Gap Agarró ella Unas cuantas Blusitas Creo que Agarró Fue estas Que dice Besties Y tiene unos Perritos Esta Con tie dye Azul Esta otra Que esta Si está bien Bonita Ella le gustó Bastante Son de unas Florecitas Agarró Esta Moradita También Con mariposas Y por Último Le agarramos Este Suéter Morado Que igual Es Tie Tie Y este Ahorita No lo va a usar Pero ya que Venga el frío Lo va a estar Usando Bastante Último Paramos En H&M Un vestido Que igual Es como De algodón Es un vestido Super Relax Bien Relajado Para que Ella pueda Jugar a gusto Y ande Cómoda En tiempos De calor Este Otro Vestido También Miren Se agarró Esta Otra Blusita Con un Aguacate Ahí Estos Leggings Que tienen Aquí Unos Colores Así Unas Líneas Fue Todo Lo que Compró Ella De H&M Es ropa Super Relax Ropa Cómoda Para que Ella pueda Andar En la Escuela Jugando Corriendo Etcé Fue Lo que Agarró Yo Se Faltan Unas Cuantas Cositas Pero Con el Transcurso Del Tiempo De Estos Días Conforme Vaya Viendo Yo Lo más Probable Es que Le vaya Agarrando También Un poquito Más Ahora Si Para Acabar El Vlog Del Día De Hoy Vamos A Leer Nuestra Palabra De Todos Los Vídeos Me Encantó La Palabra Que Salió Para El Día De Hoy Salmos 139 23 Al 24 Dice Así Examíname Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Pensamientos 24 Dice Y Ve si Hay En Mi Camino De Perversidad Y Guíame En El Camino Eterno Dios Discierne Nuestros Pensamientos Y Aquí Es David Diciéndole A Dios Examíname O sea Mírame Completamente Mírame A Detalle Verdad Examina Mi Corazón Conoce Mi Corazón Tú Tú Dios Altísimo Que Todo Lo Sabes Y Todo Lo Puedes Que Puedes Entrar Hasta Lo Más Profundo Ahí Entra Examíname Y Conoce Mi Corazón Y Luego Dice Pruébame Y Conoce Mis Pensamientos Vea Le Está Diciendo A Dios Nuevamente Me Aprueba Conoce Mis Pensamientos Y Ve Si Hay En Mi Camino De Perversidad Fíjate Es Como Nosotros Diciéndole A Dios Señor Examina Mi Vida Examina Mis Pensamientos Tú Que Me Conoces Hasta Lo Más Profundo Tú Que Conoces Hasta Los Detalles Más Pequeños De Mis Acciones De Mis Pensamientos De Mi Vida Examíname Dios A Lo Profundo Y Mira Realmente Lo Que Hay En Mí Y Si Tú Ves Dios Que Hay En Mí Algo Que A Ti No Te Agrada Si Tú Ves Que Mis Pensamientos Son Erróneos Que Mis Pensamientos No Están En El Lugar Correcto Guíame En El Camino Eterno O sea Corrígeme Si Tú Ves Que Voy Mal Volteame Y Hazme Ir En El Camino Que Tú Quieres En El Camino Que Es Correcto Canta Que La Palabra De Dios Dice Que Su Palabra O sea La Biblia La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Mientras Tú Lees La Palabra De Dios De La Misma Palabra Te Redarguye La Misma Palabra Se Vuelve Vida En Ti La Misma Palabra Corta Todo Aquello Que Tiene Que Ser Cortado En Tu Corazón En Tu Memoria En Tus Emociones En Acciones La Palabra De Dios Hace Eso Por Eso Dice Que Es Viva Y Eficaz Así De Poderosa Es La Palabra De Dios Porque Un Libro Porque La Biblia Porque La Palabra De Dios Es Tan Poderosa Tan Importante Porque Es El Mismo Dios Manifestado En Un Libro Es Palabra Que Salió Espero Y Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Y Espero Les Haya Gustado Este Corto Videoblog Que Lo Videos Así Cortitos Pero Pues De Mi Vida Diaria Espero Les Haya Gustado Y No Te Has Suscrito Al Canal Te Invito A Que Te Suscribas Para Que Esta Familia Cristo Sientica Siga Creciendo Con La Ayuda Primeramente De Dios Y De Ustedes Y Pues Nos Vemos Para La Próxima No Se Les Olvide Que Jesucristo Les Ama Y Nosotros También Bye Bye